Para una cuestión de privilegio o para un homenaje, tiene la palabra el diputado Sartori. Gracias, Presidente. Más que privilegio, es un homenaje. Hace pocos días nos dejó, partió de este mundo, una exdiputada destacada de esta casa, me refiero a Estela Maris Leverberg, conocida como Marilú, fue diputada de la Nación en los periodos 2007-2011, 2011-2015, una diputada destacada en el Congreso por su presidencia en la Comisión de Educación, pero como ser humano, una luchadora incansable de los derechos de los docentes, no sólo a nivel provincial, sino nacional. Y en un accidente lamentable de tránsito en mi provincia, de la provincia de Misiones, ha dejado de existir. Entonces, esta señora destacada, compañera nuestra, militante, defensora de los derechos, creo que no debe pasar desapercibida en esta casa, que ella ha dado todo de sí para la defensa de los derechos de nada más ni nada menos que los que tienen la misión de educar. Es todo, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Sartori.